¿Cómo te sientes siendo negro en México? Chinitas. Chinitas es para los mexicanos crespos, lo que nosotros en Colombia llamamos crespos, o sea, con el cabellito así ondulado, con rizos o afro. Qué fuerte el tema del trabajo infantil, es una realidad muy difícil en México, la verdad. En México, en Colombia, en el mundo, pero en... Voy a tu pierna. Wow, me encanta la frase que él utiliza y dice, los mexicanos no son racistas. Entonces, ella le dice que cómo él se ha sentido siendo negro y estando en México. Y le dice, no, pues yo me siento normal. Y le dice, ya que sí, ¿le gustaría vivir en México? Y le dice, sí, definitivamente me gustaría, me veo viviendo más de un año. Y dice, pues aprendería el idioma y me metería más en la cultura, pero sí, definitivamente sí. Y el otro día que hacía un video con respecto a este tema del racismo, ustedes me decían una frase muy curiosa y es, México es clasista, pero no racista. Mis queridos y queridas, que más bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado click y yo sé que este tema nos llama la atención a muchos. Ustedes saben, yo soy colombiana y en Colombia hay una gran población afrodescendiente. Y yo diría que en Colombia existe un poco el racismo. Se podría decir que sí, no falta el colombiano levantado, le llamo yo, que se cree más que el otro por ser, entre comillas, blanco, cuando en realidad somos más criollos que la papa criolla en Colombia. Literalmente. Así que quiero que me acompañen a ver cómo se vive todo este tema de la diferencia racial en México. Yo siento que en México no hay tanta descendencia afroamericana como si sería en Colombia, por ejemplo. Siento que en México, tal vez por el lado de la costa pueden haber más, pero no siento que sea tan común ver a personas negras en México como si lo sería ver a personas negras en Colombia. Ya no sé, yo siento que nosotros tenemos una riqueza mucho más amplia, inclusive a nivel musical, con todo este tema de la champeta. Y bueno, en Cartagena, pues muchas mujeres y hombres que representan esta cultura. Así que quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Así nos tratan a los negros en México. Es del canal de YouTube que se llama Caterine Boys. Así que vayan y dejen su apoyo en este canal, al igual que dejen su amor por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Vamos a ver cómo tratan a los afrodescendientes en tierras mexicanas. Hagámosle, mijos. Nos fuimos. Empecemos. Se nos está preguntando. ¿Qué le preguntó? ¿Por qué son negros ellos? ¿Por qué son negros ellos? Yo te quería preguntar. Yo tengo una sobrina que vive en Texas. Está casada con una persona de color. Una persona negra. Entonces ellos decimos, ¿cuándo vienen de visita? ¿Cuándo vienen? Y yo le digo, no, porque a él le da miedo venir porque dice que los van a maltratar. Los maltratan. Los maltratan. Solamente alrededor del 2% de los mexicanos son afrodescendientes. En Querétaro hay alrededor de 10.000 afrodescendientes en una población de más de 2 millones. Y una de las preguntas que más recibo en mis redes sociales es... ¿En México son racistas? ¿Cómo te sientes siendo negro en México? ¿Cómo te sientes siendo negro en México? Amigos, una pregunta y disculpen. ¿Cómo se siente tener gente negra como nosotros aquí en México? Es algo diferente para ustedes. Por ejemplo, para ti que eres un niñito. ¿Se siente raro? ¿Es raro mi color para ti? Sí. ¿Es un poquito raro? Normalmente no ves gente como yo. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes qué piensan? No, incluso no se está preguntando. ¿Qué le preguntó? No sé por qué son negros ellos. ¿En serio? ¿Y nunca has tocado a una persona negrita como yo? No. Ok, dale pues. Ahí está. ¿Qué se siente? Es lo mismo, solamente el color también. Sí. ¿Qué se siente? A ver, dale otra vez. ¿Qué se siente? A ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Rico? ¿Es diferente para ti? Sí. ¿Sí? ¿Y en la escuela no tienes amiguitos negros? No. No. ¿Y en el vecindario tampoco? ¿Dónde vives? No. Bueno, yo soy tu primera amiga negra. ¿Y ustedes qué tal? ¿Para ustedes es normal ver gente negra como yo por aquí o no? Es muy raro. Lo que pasa es que yo estuve en California y aquí va a estar. Sí, para ti es normal. Exacto. ¿Y para usted? Pues no, no. No vemos seguido gente. No seguido. Pero tampoco lo veo como algo raro. O sea, no. Sí. Es algo normal. ¿Entonces somos bienvenidos o no? Claro que sí, súper bienvenidos. Vemos a las niñas negritas, así chinitas, así como tú. Nos encantan. En serio. Díganle a mis amigas chinitas que vengan pues. Chinitas, chinitas es para los mexicanos crespos, lo que nosotros en Colombia llamamos crespos, o sea, con el cabellito así ondulado, con rizos o afro, que es obviamente una característica también muy común de las personas negras. Me parece muy inocente de parte de los niños, son curiosos y están obviamente en todo su derecho a preguntar. No le veo nada de malo a lo que el niño está diciendo, la verdad. O sea, bien. Que vengan acá a Querétaro. Aquí las esperamos a todos. En serio. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy les tengo un video diferente a los que ustedes están acostumbrados. Estoy caminando por aquí, por el hermoso centro de nada más y nada menos que Querétaro. Pero el día de hoy les traigo algo distinto. Y es que estando aquí en México y siendo pues negra, mucha gente siempre me pregunta, Katherine, ¿qué tal es recorrer México siendo negra? Precisamente por eso hoy les traigo un contenido diferente, pero sé que es un contenido que va a ayudar a muchísima gente de mi color de piel allá afuera en otros países preguntándose cómo es ser, vivir y recorrer México siendo negra. ¿De dónde sella? ¿Estás trabajando para alguien? ¿Estás trabajando para alguien? ¿Man? ¿Y qué estás haciendo? ¿Quién estás haciendo? ¿Quién estás viendo? ¿Maldita está? ¿De dónde están? ¿Quién estás viendo ahora mismo? ¿Quién estás viendo ahora mismo? Sí, mi sister. ¿Tú tienes una hermana grande? Ese es tu dinero, no te lo dejes a nadie Él quiere ser como tú ¿Por qué? ¿Qué te gusta de él? ¿Por qué? ¿Qué me gusta de él? La altura Y el cabello y el color, ¿qué piensas? No es como el mío, pero... Está bonito Dice que tu piel es hermosa ¿Y qué piensas cuando ves a una negrita como yo? Me gustan Me gustan ¿Somos bienvenidos o no a Querétaro? Sí ¿Y a México? ¿Por qué? No lo sé Mándale una invitación a todos mis hermanos negros que te están escuchando Por favor Que vengan Nos esperamos La gente viene siempre Gracias Gracias Gente, aquí estoy con mi amigo Kai Estaba caminando... ¿Se parece a Kalimba? ¿Se parece a Kalimba? Kalimba ¿No me digas eso? No, no, no... Kalimba es un cantor de aquí Muy famoso Se parece a ti Se parece a Kalimba Sí Aquí estoy con Kai Primera vez en mi vida Que creo que voy a entrevistar a una persona de mi color aquí en México Y bueno Él no habla español Y dije quiero preguntarle ¿Cómo es ser negro en México? Porque ustedes siempre me lo preguntan Y yo obviamente les digo que me gusta Que la gente es super cool y nos va bien Pero por primera vez lo van a conocer de la boca de alguien que no soy yo ¿Estás viajando alrededor de México? ¿Esta es tu primera vez aquí? Le estoy preguntando si ha viajado en México y si es su primera vez aquí en este país Sí, esta es mi primera vez aquí en Querétaro Pero no es mi primera vez en México Creo que México, desde mi experiencia México es un lugar hermoso Contrario a lo que se muestra en la media Con respecto a la violencia La violencia está en todo lugar Pero eso no es el... Eso no es el enfoque aquí ¿Sabes? La mayoría de las personas que nunca visitan México Tienen este concepto o esta creencia Que México es un narco capitalista Sí ¿Verdad? No es así Déjame traducirlo rápido Ok, lo que está diciendo nuestro amigo Kai Es que por primera vez Está aquí en Querétaro Pero no es la primera vez aquí en México como país Y que él viene porque le encanta Y obviamente México no es lo que muestran en los medios de comunicación No es lo que muestran en la televisión O lo que dicen en la radio De que solamente se trata acerca del narcotráfico Y que han hecho un enfoque en esa parte Que realmente no es México México es mucho más Entonces, ¿Qué estás haciendo aquí en Querétaro? En Querétaro ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué Querétaro? Bueno, hice algunas investigaciones Y es una de las ciudades más avanzadas y desarrolladas en México Es un tipo de sensación industrial Sí Querétaro es similar a la ciudad de México ¿Verdad? Pero también es muy rápida como la ciudad de México Y es hermoso Es un tipo de sensación industrial Es un tipo de sensación industrial El weather Le encanta el clima en Querétaro Ok ¿Cómo se siente siendo negro en México? ¿Qué piensas de ser negro en México? Es un tipo de sensación industrial Es como normal No se ve a mí raro No se discriminan Los mexicanos no son racistas Hay personas malas en todo el mundo Pero como para el racismo Los mexicanos no son racistas Son personas muy polides Y son bienvenidos a los turistas y los alegrados La complicación aquí para mí es la barrera de lenguaje Realmente estoy aprendiendo el lenguaje Pero los mexicanos no son racistas ¿Qué piensas de los mexicanos en general? No hablando de nosotros como los blacks Pero en general ¿Qué piensas de los hombres? ¿Cómo se siente de estar alrededor de ellos? Son gente relajada Son gente relajada Son gente relajada Son gente relajada Como dije, son gente gentil Son gente buena Mostra de ellos son gente buena Sí ¿Verdad? ¿Puedes recomendar a alguien que venga? Ella se le olvidó traducirnos un momentito Entonces ella le dice Que cómo él se ha sentido siendo negro Y estando en México Y le dice No, pues yo me siento normal Dice Si hay alguna barrera que tengo Es el idioma Pero que lo está aprendiendo lentamente Y dice que él Piensa que los mexicanos Son genuinamente amables Son buenas personas Continuamos ¿Puedes invitarlos a venir a México? ¿Qué es lo que se siente? Deberías visitar México México tiene hermosas marcas La naturaleza Si quieres ser parte de una región de montaña O una región de barca México tiene frío y frío Ella le dice Entonces Invita a la gente A que venga a México ¿Por qué les traduzco? Hay gente que está haciendo otra actividad Mientras está escuchando los videos Lo digo porque yo hago eso muy frecuentemente Mientras voy manejando Mientras estoy cocinando Mientras estoy limpiando Estoy escuchando la información Entonces Por esas razones que lo traduzco Yo sé que tienen las letras ahí en el video Pero por eso lo digo Y le dice Bueno, ¿por qué invitas? O invita a la gente Y si hay una razón por la cual Los invitas a que vengan a México A Querétaro Le dice Bueno, pues Querétaro es Digamos que Una parte muy industrializada Casi Como la ciudad de México Al mismo nivel Al mismo ritmo Pero la gente es más relajada Al que le gusta el clima Y que en general México No solamente Querétaro Pues tiene todo tipo De paisajes Todas las estaciones El clima súper rico Montañas Playas Y muchas otras cuestiones Por resaltar Continúo Viviendo en México Como más de un año Tal vez Sí, puedo imaginar Me viviendo en México Más de un año Dime un poco más tiempo Para aprender una lengua Y empujar la cultura Sí Sí Pero de nosotros ¿Cuándo están en Italia? Él le dice Ya que si le gustaría vivir en México Y le dice Sí, definitivamente Me gustaría Me veo viviendo Más de un año Y dice Pues aprendería el idioma Y me metería más en la cultura Pero sí, definitivamente sí Llamemos Ok Yo le mando el mensaje de inmediato México es un país de armonía Tiene su vida Bueno, le voy a decir un secreto Cuando Antes de venir acá Hace unos años Mi abuelita me decía No vayas a México Porque ya son muy racistas Y cuando vine No ¿Verdad que no? No, de hecho es todo lo contrario Todo lo contrario Y yo le digo No, no pasa nada Aquí hay mucha gente No, sí, sí De hecho es todo lo contrario Aquí la gente me mira con mucho asombro Siempre se acerca Me pregunta Pero ¿De dónde eres? Es que es padre No, y aparte me preguntan ¿Por qué hablas español o inglés? Le digo Ok, las dos Lo que quieras Pero sí Siempre es como No, la gente trata muy bien acá Ah, qué bueno Qué bueno Hola Nos enviamos un saludo para todo el mundo Eso Bueno gente Venimos al lugar espectacular Aquí en Querétaro A comer Y bueno Aprovechamos para conversar un poco Y todo eso Pero bueno En verdad Muchísimas gracias Por ver este video Hasta este punto Si no te has suscrito al canal Suscríbete ahora Y recuerda que Yisa Carolina También subió un video a su canal Se lo voy a dejar aquí abajo En la cajita De información Y tengo una pregunta ¿Tú que me estás viendo? ¿Cómo reaccionas Cuando ves a una persona negra? A una persona de mi color Comenta aquí abajo En la cajita de los comentarios Soy Katrin Bois Sígueme en mi cuenta de Instagram Y bueno Nos vemos mañana En un nuevo video De los extranjeros Wow Qué bonita Yo debo decir que siempre Que veo gente negra Me quedo apreciando Su piel Aquí ya nos suscribimos Ustedes hagan lo mismo Ah, yo ya había visto Un video de ella Este video O no, no sé Otro Pero donde tenía el cabello Liso Quiero ver de dónde es No, no, no sé Pensé que aquí Y si subo un video No veo todos los días Pero no Pensé que iba a decir De dónde era En la descripción del video Pero no ¿Francesa será? No, no sé Pero habla inglés Déjenmelo ustedes Saber en los comentarios Porque yo estoy segura De que ustedes Lo saben Absolutamente Todo Como tiene que ser Así que mis queridos La verdad es que ha sido Para mí muy interesante Poder también conocer Sobre esta perspectiva Yo sé He visto que en México Tratan muy bien A todos los extranjeros En general Independientemente Del país De donde sean Pero no sabía Exactamente Cómo se comportarían Con las personas De color Morenas Negros No sé Como le quieran llamar Yo siempre he dicho Que ese tipo de cosas Son solamente añadiduras Que si eres alto Chiquito Flaquito Gordito Blanco Negrita Chaparrita Como dice la canción Pues todos tenemos La sangre Del mismo color Tenemos el mismo valor Independientemente De cuál sea De nuestras raíces étnicas Así que qué bonito Una vez más Rescatar Esa parte humanista De México Y el otro día Que hacía un video Con respecto a este tema Del racismo Ustedes me decían Una frase muy curiosa Y es México es clasista Pero no racista Y yo me quedé como Ok Interesante Déjenme aquí En los comentarios Si ustedes están de acuerdo O no Con esa frase Los estaré leyendo Como siempre Recuerden Que si me quieren apoyar Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Colmí Corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Háganla a ver Nos fuimos Chau 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 Chau